Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. Debo confesar que, yo también tengo un secreto inconfesable. Que en mi mente planeo conversaciones que nunca se van a llevar a cabo. Que odio pelearme por una estupidez con alguien que realmente me importa. Que detesto cuando me dicen te extraño y no hacen nada para verme. Que a mi también se me paró el corazón con el te puedo hacer una pregunta. Que yo también tuve un nudo en la garganta cuando me enteré de algo y tuve que fingir que todo estaba bien. Que yo también tuve un ataque de sinceridad y luego pensé, ¿para qué lo dije? Que odio irme temprano de un lugar y que después me digan te perdiste lo mejor. Que me di cuenta que estoy esperando algo que nunca va a suceder. Que me encanta cuando una canción me hace recordar como si estuviera viviendo ese momento inolvidable nuevamente. Que prefiero estar loco y ser feliz que ser normal y amargado. Que no me gusta oír las mentiras, cuando sé toda la verdad. Que yo también tengo un amigo, que es como mi hermano, y cuando nos juntamos somos un peligro para la sociedad. Que con música. He bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado y he amado, en fin, la vida es una sola y vale la pena vivirla, después de todo no saldrás vivo de ella. Vive, antes de que sea tarde. Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.